Hola niños y niñas del Colegio Arnold Hesel. Les habla la profesora Elena Ureta. Y recuerden que en el Colegio Arnold Hesel trabajamos día a día para que sus aprendizajes sean tan fuertes como la raíz de una acacia. El tema de hoy son las fuerzas y sus efectos. Este video está hecho para un octavo año básico. Nuestro objetivo es planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de la fuerza gravitacional, derroce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. Las fuerzas se manifiestan cuando los cuerpos interactúan y desaparecen cuando éstas dejan de hacerlo. Es decir, las fuerzas no se guardan ni se acumulan. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos. Generalmente las reconocemos por los efectos que producen. Aquí vemos distintas situaciones donde se aplican las fuerzas, que van desde empujar una caja, levantar o mover una silla, golpear una pelota, mover una carretilla, abrir un paraguas y levantar pesas. Como ven, las fuerzas se manifiestan en todas las situaciones cotidianas. Los efectos de las fuerzas Las fuerzas tienen distintos efectos sobre los cuerpos y dependen de varios factores. Los cuerpos que interactúan, la magnitud de la fuerza, la dirección y el sentido en que se ejerce. Veamos a continuación algunos ejemplos. Cambios permanentes Al apretar una lata, se produce un cambio permanente en su forma, porque ésta no se recupera en su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Es decir, si apretamos la lata, ésta no va a volver a su forma original. También hay cambios momentáneos en la forma de un objeto. Al estirar un elástico, se produce un cambio momentáneo en su forma, pues después de aplicar la fuerza, ¿no es cierto?, éste recupera su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Hay cambios de trayectoria de un objeto en movimiento. Al empujar un autito de juguete que está en movimiento, en una dirección diferente a la que lleva, se modifica su trayectoria. Es decir, si empujamos el autito que viene en una línea recta, le cambiamos su trayectoria o su dirección. Cambios en la rapidez de un objeto en movimiento. Al empujar una pelota en movimiento, en el mismo sentido de su desplazamiento, se produce un aumento en su rapidez. Es decir, si la pelota ya lleva un movimiento y nosotros le aplicamos uno en el mismo sentido, lo que vamos a hacer es aumentar su rapidez. Al contrario de lo que vemos abajo, ¿no es cierto?, este niño que está atrapando la pelota, al empujar una pelota en movimiento, en sentido contrario a su desplazamiento, se produce una disminución en su rapidez. Como vemos, la pelota ha ido hacia el arco y este niño le aplica una fuerza contraria. Por lo tanto, disminuye la rapidez de la fuerza. Tipos de fuerza. Ya sabes que las fuerzas pueden ocasionar diferentes efectos. Por ejemplo, provocar el movimiento de un objeto o frenarlo. Según el efecto que provoque una fuerza, podemos distinguir distintos tipos. La fuerza de roce, la fuerza gravitacional, entre otros. La fuerza de roce. La fuerza de roce es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. La fuerza de roce puede manifestarse entre dos cuerpos sólidos o entre un sólido y un fluido, gas o líquido. Si vemos en el ejemplo, el señor está empujando un bloque y la rigurosidad, perdón, y la rugosidad del suelo o de la superficie de contacto impide o dificulta este roce. Es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando nosotros queremos mover algo que está sobre una alfompera y se nos dificulta el roce con la alfombra. Esta puede impedir o puede dificultar el movimiento. La fuerza de gravedad. Como gravedad se denomina en física, la fuerza que ejerce la tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. Es la gravedad la que hace que los objetos caigan al suelo y que nos crea la sensación de peso. Es decir, es la gravedad la que nos mantiene pegados al suelo y lo mismo hace con los objetos que los atrae hacia su superficie. La fuerza elástica. Esta surge cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico. ¿Cómo se comporta un material elástico? Un material elástico puede ser representado como pequeños resortes unidos entre sí. Cuando una fuerza externa comprime el material elástico, se produce un efecto como si los resortes se comprimieran. Es decir, se acercan unos a otros. Una vez desaparecida la fuerza externa, el material elástico recupera su forma tal como lo hacen los resortes. Entonces, los resortes que vemos en la imagen son material elástico. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre ellos, se van a comprimir, pero dejamos de aplicar la fuerza y van a volver a su forma original. La fuerza eléctrica. Es la fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente. Si nosotros frotamos un globo sobre un chaleco o sobre la misma cabeza, este puede atraer el cabello. Pueden aplicar este ejemplo en sus casas y experimentar con la fuerza eléctrica. Lo mismo lo pueden hacer con los resortes. Puedes revisar el siguiente link para poder aprender más sobre las fuerzas. Espero que les haya quedado claro. Estudien, niños. Este es un apoyo para la guía número 5. Y que estén muy bien. Muchos saludos y un abrazo fuerte de la profesora Elena.